Hoy es el primero de mayo, el Día del Trabajador, y para nosotros eso significa mucho. No es un día cualquiera. Hoy venimos a aclamar por una justicia social y un futuro para los españoles. Y la inmigración masiva y descontrolada es la bola de demolición que utilizan las élites para cargarse el estado de bienestar y social que nuestros mayores nos legaron con tantísimo trabajo, lucha, sabor, sangre y esfuerzo. Hoy venimos en primer lugar que a las trabajadoras se les concede una legislación que las proteja en caso de maternidad, que se apoye a las empresas que las contraten, paliando así la principal causa de despido laboral femenino, que no es otra que dé la luz a nuestros hijos. Y de esta forma se combatiría otro problema para España. Otro problema. Combatiría el otro problema, que es el relevo generacional y la destrucción de la juventud, que lo que se está haciendo es crear un problema de pensiones, porque no hay trabajadores suficientes para mantener este sistema. Y la solución que nos han vendido durante todos estos años es que la inmigración iba a corregir esto. No solo lo ha corregido, no solo lo ha empeorado, sino que ha creado una serie de dificultades y conflictos que hoy a día de hoy lo estamos pagando y lo pagaremos. Lo nuestro llama a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, a todos los que están aquí y los que nos verán por internet o por donde sea, a que responda contra esta globalización, sea la de derechas con Rajoy y Rivera, o sea la de izquierda con Colau, Carmen y compañía. Los trabajadores españoles debemos estar primero, al igual que primero de ser la solidaridad entre los nuestros. Porque creemos en ello, porque creemos en España, porque creemos en su gente, por historia, por cultura y por derecho, podemos volver a hacer de nuestra tierra una nación próspera y justa. ¡Primero de mayo, obrero y español! ¡Obrero y español! ¡Obrero y español! ¡Obrero y español! ¡Obrero y español!